Con esta capacitación, y está relacionada precisamente con la actitud, la acción en la emergencia. Tiene que ver con distintos ámbitos que están colaborando en esta jornada de capacitación importante para emergencias hospitalarias. Está abocado precisamente este punto, participa el Hospital Naval, participa el Hospital Regional de Ushuaia y otras instituciones. Con la presencia de funcionarios que están relacionados con los trabajos y lo que es la programación y activación de emergencias sanitarias a nivel nacional. Y además, charlas introductivas también de lo que será la próxima actividad para este fin de semana en la ciudad de Ushuaia. Con respecto a este gran simulacro que se va a vivir en Ushuaia, lo que es un siniestro, una catástrofe no natural. Y cómo van a estar actuando los diversos dispositivos de emergencia, tanto defensa civil como bomberos, personal sanitario, personal de seguridad, personal aeroportuario. También todas las áreas destinadas van a simular, a ver, una catástrofe no natural va a ser un incendio en una discoteca, en un boliche, en el cual va a haber todo lo que es el realismo que en sí se vive en un incendio. Personas lastimadas, van a haber actores, humo. Bueno, todo el circuito, obviamente, policía, bomberos, colaborando. Y en el marco de esta capacitación que se está llevando en estos momentos, en el gimnasio Petrina, allí en inmediaciones del barrio Río Pipo, lo que se enlaza es precisamente la gran cantidad de inscriptos de todas las áreas. Recordemos, participa defensa civil, municipal, participa el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con distintas organizaciones, participa policía de la provincia, penitenciaría, bueno, hospital naval, hospital regional Ushuaia. O sea, importante destacar esto también, cómo se unen en conjunto, porque en el momento de una emergencia, uno ya tiene que estar preparado, y esta es la idea también, que todos los actores sepan y estén capacitados. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera edición del Noticiero, aquí por la pantalla de la Televisión Pública Fueguina. Ale, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya estamos promediando las 13 horas para comenzar esta primera edición, por eso buenas tardes. Así es. Esta primera edición de TVP Noticias con toda la información. Bueno, entre partidos, postpartido, comentario, análisis, todo eso estamos nosotros con nuestra programación habitual, como siempre informándolos. Por supuesto agradecemos a quienes nos visten, Ale, por favor. Exactamente, quiero agradecer a Gel desde San Martín y 9 de Julio. Bueno, hoy dijimos un pantalosito de gabardina que pega con todo, una linda camiseta también que la encontrás en Gel, es muy linda, la podés combinar con cualquier pantalón, es parte del outfit, el negro siempre va con todo, y por supuesto este saquito muy lindo de color rosa que también lo podés, este blazer te va absolutamente con todo, casual y también un outfit para todo el día. Así es, agradecemos también a María Eugenia que de la mano de Agustino te viste, te calza todo para tu evento social, fiesta, todo, todo lo que está relacionado, por ejemplo, fiesta de fin de año, tenés ahí pantalones, mirá, pantalones, sacos, ahí tenés pantalones de estilo, pero es tipo jogging, tipo jean, o jean. Ah, es jean. No tenía nada más de venir de jean acá, pero bueno, tipo jean, entonces, sacos, camisas, corbatas, corbatines, por ejemplo, como este, todo la mano y la línea de Agustino lo podés encontrar en el shopping Paseo del Fuego, entras en el local más grande que tiene el shopping, por supuesto, es María Eugenia, la mano de Agustino, un beso grande, Maru, y todo el equipo tenés mostrajes, y también vestidos de novias, vestidos de gala, todo para estas fiestas que se vienen con todo, fiestas de fin de año. Ahora sí, Ale, vamos y mostramos a toda la gente, saludamos, su sueño, a todo el río grande, nos vamos afuera a ver cómo está. Vamos a la ventana, hoy nos volamos con el viento, gente, alerta meteorológico, por ráfagas de fuertes vientos hasta el sábado, al mediodía, inclusive, 90, 100 kilómetros por hora, así que a tener mucho cuidado. Así es, y se prohíbe, vamos a estar hablando después acá en esta primera edición, se prohíbe realizar fuego hasta lugares habilitados, obviamente, 12 grados en la ciudad de Ushuaia, la máxima llegaría a 13 grados en este momento, la humedad del 48%, viento 45 kilómetros por hora, con ráfagas importantes, como recién mencionabas vos, Ale, ráfagas entre 70 y 80 kilómetros. En Río Grande, 10 grados la temperatura, térmica de 8, máxima hoy de 14 grados, se espera, pero igualmente la humedad alta, así que va a estar fresco durante todo el día. En Tolguín, 10 grados, 8 décimos la temperatura actual, también la térmica de 9 grados. Muy bien. Qué linda manera empezar el note así con estas canciones, me encanta. Me encanta, Fito Páez, todo Rosario, Rosario siempre estuvo cerca. ¿Cómo se llama este tema? Rápido. Circo B. Muy bien. Tiene el toque, tiene el toque. Bueno, vamos a comentarte las redes sociales para que nos puedas seguir, tbpnoticias, arroba tbpfnoticias, nuestro Instagram, televisión pública fue llena también, nuestro canal de comunicación a través de YouTube, donde ves todo el contenido de la televisión pública fue llena. Dicho todo esto, comenzamos a desarrollar toda la información, y aquí los principales títulos de esta tarde. Principales títulos para esta primera edición de TVP Noticias, y por supuesto hablamos de el alerta amarillo por fuertes ráfagas de viento en la provincia. Estaremos ampliando la información con integrantes de la Dirección Provincial del Fuego. Aumento y equiparación salarial para las fuerzas de seguridad. En el día de ayer se homologó este acuerdo con la policía. Punto de aliento, Tierra del Fuego, alienta a la selección argentina, ya palpitando el próximo partido donde participa la selección. En el día de ayer en Río Grande, un acto encabezado por el gobernador Gustavo Meleya, estuvo acompañado por la vicegobernadora Mónica Urquiza y demás funcionarios, y también el jefe de la Policía Provincial. Un acuerdo salarial que se esperaba ya desde hace tiempo para las fuerzas de seguridad, incorporando un ítem más que interesante también, que es el tema del título secundario, para todos aquellos que finalicen sus estudios, y además acompañando esta formación profesional, esta carrera tanto de penitenciaría como policía, también de la mano de lo que es la licenciatura en seguridad. Exactamente. El gobernador de la provincia, Gustavo Meleya, habla acerca de este aumento en el marco de la discusión de la mesa salarial con distintos sindicatos y gremios. También la policía ha podido participar y ser parte de este aumento salarial, teniendo en cuenta no solamente este reacondicionamiento salarial que se da a nivel provincial, sino también la posibilidad de equiparar los ítems con la inflación imperante. La verdad que primero reconocer a la policía en nuestra provincia, porque lo decimos permanentemente, no estamos orgullosos de la policía, tenemos una policía sana, siempre habrá alguno que sepa mandar alguna, esta es la realidad, como pasa en todos los órdenes de la vida, pero tenemos una policía sana y eso lo tenemos que valorar, y ellos lo tienen que seguir cuidando. Hoy fue la pauta salarial para finalizar este año, pero también, por otro lado, el compromiso nuestro de equiparar, según la ley, el sueldo de nuestra policía con la policía federal, algo que viene hace 12, 14 años que no se viene realizando. Por otro lado, el anuncio del pago del título secundario, que es una iniciativa del legislador Furlan y que vamos a llevar adelante. Los números han sido muy claros respecto de lo que usted planteaba de la relación que existe entre el salario y la inflación. Sí, a ver, hicimos, dejando de lado todo lo político, un comparativo histórico, ver de dónde veníamos, cómo estábamos y hacia dónde vamos, y realmente eso es importante. Entonces, ver hoy que le hemos ganado a la inflación con este proceso de recomposición del salario, lo hemos hecho con la policía, lo hemos hecho con todo, y que esa masa salarial después se vuelca a la economía local, porque toda la gente que tenemos acá, todos nuestros policías, esto lo vuelcan a la economía, al sector privado, no se la llevan afuera. Entonces, es importante ver ese comparativo que es bueno. La verdad que es un hecho histórico, de luego de tantos años de reclamo, el gobernador Gustavo Melella haya tomado la decisión política de abrir este Consejo del Salario y de escuchar en primera persona, a través de los representantes institucionales, de los cuadros de oficiales, de suboficiales, y llegar a tomar esta decisión tan importante, tan importante para la institución y para los hombres y mujeres que conformamos la misma. De esta manera también, bueno, se ha reconocido la labor, esto también seguramente representa una evolución para la institución. Esto es un reconocimiento a la carrera policial. Recordemos que venimos de un achatamiento salarial muy importante, que desde el inicio de la gestión empezamos a trabajar para sanear el salario policial, con el acompañamiento del Ministerio de Gobierno, del gobernador Gustavo Melella, y finalmente se ha dado esta apertura con el resultado que hoy se ha celebrado. También la gobernadora ha destacado el reconocimiento del ítem del título secundario. Sí, sumamente importante. Nosotros tengamos en cuenta que tampoco accedíamos a los beneficios de la ley 915 respecto a estímulos por estudio, y esta gestión lo ha habilitado para que los policías que inicien estudios terciarios o universitarios, o los que prefieran, puedan acceder a esa beca. Lo mismo con la noticia que ha dado hoy el señor gobernador con el anuncio de que los policías también van a poder acceder al beneficio del cobro del ítem del título secundario. Cambiamos el ámbito de la información y hablamos de lo que tiene que ver con inclusión, discapacidad, y por supuesto la problemática que se da en distintos restaurantes, sectores gastronómicos, por la falta quizás de algunas cartas en braille. Este es un proyecto que ya se está trabajando. Además de proyectos que se están trabajando en los distintos comercios, se hacen relevamientos y también recordemos que hay una ordenanza municipal la cual exige a los comercios lugares gastronómicos la posibilidad de tener un menú en braille, un menú en el cual se puede reproducir con audio, también las opciones para ofrecer a distintos clientes, ya que sucede no solamente la cuestión turística, sino también personas con discapacidad que sufren esta problemática y esta pandemia silenciosa que viene hace años en los lugares gastronómicos. Hablamos con los docentes de la Calle Xenén quienes llevan este proyecto y esto nos decían. Nosotros lo que hicimos, hicimos un relevamiento, fuimos en realidad como primera instancia a un bar, ahí nuestros jóvenes pudieron contactar que no podían acceder a las cartas gastronómicas y desde ahí pensamos una propuesta con las docentes, somos tres docentes que tenemos tres especialidades diferentes, Analia González, profesora de ciegos y disminuidos visuales, estamos también con Natalia Blanco, que es profesora de sordo hipoacúsico, y Cecilia Regis y yo somos profesoras de discapacidad intelectual. Ahí surge una propuesta de ver en la sociedad la propuesta que ofrece y es una ordenanza que se encuentra vigente, que es la 3645, que establece que todos los lugares gastronómicos tienen que contar al menos con una carta en braille, nosotros al acercarnos contactamos que no estaba disponible y a la vez descubrimos que esta carta, en caso de que esté factible, de que esté vigente, que la ofrezca en los lugares gastronómicos, no responde a todas las personas con discapacidad y fue ahí cuando surgió esta propuesta de pensar en un menú, que nosotros le decimos menú inclusivo, que pueda responder a todos los estudiantes y a las diferentes estrategias que utilizan para responder, digamos, son estrategias que ellos adquieren durante la escuela y que les sirve también para poder interactuar en la sociedad. ¿Este proyecto dónde ha sido presentado? Este proyecto, bueno, fue presentado ante el Consejo Deliberante, entre ellos nos propusieron poder trabajar sobre esta ordenanza y poder ampliarla, estamos trabajando en eso, nosotros ideamos un prototipo en donde consideramos que la imagen real, una imagen del plato, rompe muchas barreras, porque a veces no hay solo barreras en cuanto a la lectoescritura, porque muchos de nuestros jóvenes todavía no la adquirieron, sino también rompe una barrera que es idiomática, somos de Ushuaia, hay mucho turismo, como yo digo, una media luna es acá en la China, en Japón, en todos lados, ayuda a uno a poder acceder a esa información y también consideramos que tienen que haber otros tipos de alternativas. No todas las personas ciegas pueden leer braille, a veces por decisión propia no la adquieren y que creemos que hoy con la tecnología, un sintetizador de voz que te vaya describiendo que es lo que, las opciones que vos tenés, es factible, es fácil, te olvidas los anteojos, tenés alguien que te lee y consideramos que es un, digamos, es rico, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos y es a lo que apuntamos un diseño universal. Hemos tenido experiencias medias chocantes, a mí personalmente me encontré con muchos desconocimientos por parte de las personas, de que no sabían qué es lo que era una carta en braille, además de que no tenían, no sabían lo que era, y bueno, dado a eso me parece algo muy positivo porque así como ustedes, nosotros también podemos ir a los locales a pedir algo para tomar, lo que sea, sin tener que acceder a una ayuda de alguien, poder pedir nosotros solos. Bueno, importante esto que plantea EXO también los docentes de la calle Jenén, bueno, que vienen trabajando hace muchísimo tiempo con prevalecer los derechos de las personas con discapacidad, en este caso las personas no videntes, en lo que es este menú, que sea en sistema braille, para distintos sectores gastronómicos aquí de la provincia, así que es muy importante resaltar esta acción y desde ya también instar a que esto sea una responsabilidad también del propio comerciante, ¿no? Todos somos parte de esta sociedad, y creo que uno tiene que ser inclusivo en este sentido, ¿no? Que es algo que ya debería establecerse, no es una cuestión ética ya de por sí, para que sea todo más inclusivo. Ale, tenemos que hablar sobre esta alerta que se encuentra ya vigente en la ciudad de Ushuaí, decía, se sentir uno cuando sale afuera en este momento, hay importantes rafas de viento, recién lo decíamos, viento de 45 kilómetros por hora, con rafas entre 80 y 90 kilómetros, y hay una alerta vigente por parte del Parque Nacional y la Dirección Provincial del Manejo del Fuego. Exactamente, dialogamos con su director, director provincial del manejo del fuego, nos menciona precisamente que está prohibido, terminantemente, hacer fuego, debido a esta alerta amarilla que rige en la provincia de Tierra del Fuego por fuertes ráfagas, obviamente no se quiere y no se debería hacer fuego, así que vamos a compartir la palabra de él, y por supuesto también las recomendaciones que tenemos que acatar. El Sistema Nacional Meteorológico ha lanzado una alerta para este fin de semana, las condiciones van a estar peligrosas, tanto como para andar en las zonas agrestes, como para hacer fuego, así que desde esta dirección y la provincia se pide a la población y a los visitantes que eviten las zonas rurales, agrestes, tanto por la caída de algún posible gancho de algún árbol, y también se pide que no se realice fuego durante el fin de semana, por lo menos hasta el sábado de la noche. Y las ráfagas van a ser bastante fuertes. Así es, el promedio de viento que vamos a tener desde hoy a la noche, hasta el pasado, en media del sábado, van a estar de 80 a 90 kilómetros y llegando hasta 100 kilómetros por hora. Bueno, esto más que nada para prevención, porque se sabe que se viene un fin de semana largo, van a buscar los lugares abiertos para salir, y bueno, esto hay que evitarlo, ¿no? Sí, sí, por estos dos motivos, tanto para evitar cualquier inconveniente con algún incidente, con la caída de gajos o de árboles inclusive, y también con el hecho de hacer fuego. Va a estar prohibido hacer fuego durante el fin de semana y mientras rija el abierto a meteorológico. Pareles más que nada porque ha habido algunos hechos con relación a incendios por fogones mal apagados últimamente, ¿verdad? Así es, en este fin de semana que pasó registramos cuatro eventos ignios, y dos fueron provocados por fogones mal apagados. Inclusive, estando el índice como extremo, que fue lo que pasó en la zona norte de la provincia, la gente utilizó un árbol como refugio, y ese árbol después lo dejaron encendido y casi se prende fuego una porción importante del territorio. Es importante que sepan que tienen que llevar bastante agua, ¿no?, al momento de realizar algún tipo de fuego o fogante. Sí, principalmente, antes de hacer el fuego hay que revisar el índice, cuál fue el resultado de la jornada, y si el índice, recuerden, que da muy alto, alto, muy alto y extremo, no se puede realizar fuego. Solo se puede realizar fuego en los lugares habilitados cuando el índice da bajo o moderado. Las precauciones cada vez que iniciamos el fuego es tener siempre agua a mano, abundante agua, que la leña que utilizamos sea siempre sólida, no utilizar acelerantes ni combustibles para el fuego, y cada vez que nos retiramos, tenemos que tener la certeza de que las brasas y todo lo que es el rescoldo esté frío. Si no nos animamos a acercar la mano porque todavía tiene temperatura, es el mejor indicador para saber que a esa fogata le falta agua. Vamos rápidamente, Ale, con nuestro móvil de exteriores, ¿te parece? Exactamente. Adrián Fiorito no se voló con el viento todavía. Buen día, Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes, nos hemos dicho. Adri, ¿cómo más? Hola, chicos, ¿cómo les va? Bueno, estaba escuchando la nota, ¿no? Ahí este fin de semana lo que se viene, mucho viento, lo que no se nos va a volar son los goles que Argentina va a tener que marcar, o le va a marcar, mejor dicho, a México a partir de las 4 de la tarde esta jornada de sábado. Esperemos que así sea y te esté escuchando todo el mundo y que sea así y el sábado ganemos. Bueno, punto de aliento ahí, contanos qué onda, ¿cómo se vive ahí? Justamente en la fábrica de talentos, a ver si importamos a Mario si puede empezar a mostrar un poquito, porque aquí justamente se va a concentrar la gente que tenga intenciones de venir a alentar, obviamente, a la Argentina. Y la verdad que sabemos que no solamente Ushuaia, no solamente Río Grande, no solamente Tolguín, en toda la provincia, en la Antártida, en todos lados, y por supuesto a lo alto y a lo largo de nuestro país, van a estar alentando a la Argentina este sábado a partir de las 4 de la tarde. Y en este punto de aliento vamos a estar nosotros también en la Televisión Pública Foguina y la Televisión Pública Nacional, que están presentes acompañando a los Foguinos y Foguinas justamente en un momento tan particular, estamos hablando del Mundial Qatar 2022. Y obviamente hablando, hablamos de Argentina. Cada vez que juegue a Argentina, vamos a estar nosotros con todos los vecinos y vecinas jóvenes aquí de nuestra ciudad, y aquellos que anden de pasada tal vez, y que tengan ganas de alentar a la selección, previa registración, van a poder venir a este sitio, y por supuesto estar con esta pantalla. No sé si tuvo la oportunidad recién, Mario, de enfocar un poquito la pantalla que tengo yo justito delante mío, pero les cuento así un dato que no es anecdótico, porque es real. Sí. 8 metros por 4 tiene esta pantalla donde van a poder observar, mirar y alentar a la Argentina. Adri, ¿hay que inscribirse? O sea, yo tengo ganas de ir a alentar a la selección, quiero estar ahí en la fábrica de talentos, sentadita, cómoda, que no me lleve el viento, por empezar y ver el partido. ¿Cómo hago? ¿Dónde me anoto? ¿Qué hago? Hay que registrarse, es simple, es simple, hay que registrarse, hay que entrar a la página de gobierno, ahí seguramente nosotros lo estamos mostrando en la pantalla, ¿no? Y completar un par de datos y automáticamente uno ya queda registrado para poder venir aquí a este sitio sobre la avenida Maipú, y bueno, nada, poder estar cómodamente sentado, a ver si podemos mostrar las butacas también, Mario, porque bueno, fíjate la cantidad que hay, ¿no? Todo esto está preparado para que los vecinos y vecinas puedan venir a disfrutar. Me voy a sentar en una, ¿eh? Muy bueno. A ver, Adri, ahí te vemos. ¿Ya te sentaste? Cuando vino, cuando vine la otra vez, ¿no? Sí. Que estaba en la inauguración de la fábrica de talentos, bueno, me estuve paradito en un costado, estábamos trabajando, así que no daba para sentarme, pero esta oportunidad me gusta, ¿eh? Y tengo la pantalla acá, mirá. Escuchá, Adri. Está genial esto, está buenísimo. No, no, no. Bueno, el cupo es limitado para 120 personas, el lugar hay que anotarse con tiempo, porque cada vez van a ir más personas a medida que, bueno, se dé, ¿no?, la posibilidad, ojalá que se desea, de Argentina avanzar en distintas fases. En las redes del noticiero está allí el link para completar, usted ahí linkea ahí en las historias, y ya podés completar ahí el cupón todo. Adri, obviamente en esas butacas no se puede, ¿no?, comer, tomar mate, ahí no. Mira, la verdad es que yo no te lo sabría decir con exactitud, tal vez Alejandra, nuestra compañera Saldivia, pueda comentarte más, porque ella estuvo en el partido inaugural de la selección argentina cubriendo en este lugar, y ella ahí, digo, yo la verdad que... Permiso, me voy a parar, ¿eh? Sí, sí, párate tranquilo. Ahí lo comparto, comparto la info para todos ustedes, para nosotros que estamos hablando en este momento, sí. La gente, generalmente, gentilmente, toda la gente que organiza allí de la fábrica de talentos, muchas veces suele organizar alguna especie de refrigerio, quizás algún alfajorcito, un poco de agua para hidratarte, y la gente también lleva mate, por supuesto, siempre. Pero se puede tomar mate ahí. Se puede tomar mate, pero obviamente siempre cuidando la limpieza, obviamente llevando la bolsita, lo que uno consume en el lugar, lo guarda cómodamente y se lo lleva a su lugar, ¿no? Y obviamente comportamiento moderado, uno puede alentar, hinchar, puede cantar, algo, sí, o sea, uno puede hacerlo eso, obviamente, bueno, está fervoroso, ¿no, Adri? Podemos hacer, meter un cántico, algo. Pero fundamental, esto hay que tenerse ya los cánticos aprendidos, digo, para aquellos que no son muy futboleros, pero esto hay que empezar a practicarlo en casa, ahí con los hermanos, con los amigos, con la familia, para cuando llegue justamente este próximo sábado, está a las 4 de la tarde y se encienda este tremendo televisivo, esta pantalla que tenemos aquí, podamos alentar de la mejor manera. Porque, bueno, esto va a comenzar a latir, digo, ¿no? Como laten los corazones de los argentinos, a la hora de ver a la selección nacional. Y aparte que está, otra cosa también, claro. Esta fábrica de talento va a estar palpitando y latiendo también. Propongamos algo en vivo, cambiemos, ¿viste cómo te dicen las redes sociales? Cambia el algoritmo para que se dé distinta la situación. Este sábado, ¿dónde vas a ver el partido, Adrián? Yo este sábado, yo calculo que acá. Ahí, listo. Ah, muy bien. Tengo una intuición, tengo una leve intuición, no sé. Una leve intuición, muy bien. Sí, se llama guardia horaria. Bueno, la leve intuición, dale. Vos, dale, ¿dónde vas a trabajar? Yo lo voy a ver en mi casa con la camiseta de Argentina. Y pero si el otro día lo viste en tu casa el partido. No, bueno, pero no, no, porque no. Ah, lo viste en otra casa. Pasa que lo vi en casa, pero después fui a la fábrica de talentos a cubrir el primero. Por eso le estaba comentando el tema de la comida y demás. Yo voy a tener que ir a otro lado. Ah, porque lo vi en mi casa. Ah, está bien, no, yo en casi. Vamos, cambiamos el algoritmo para que Argentina esté más que concentrada este sábado. Es más, hay que luquearse también, hay que luquearse. Un gorrito, alguna banderita pintada. Todo, todo hay que luquearse. ¿Qué se come? ¿Qué se come a las 4 de la tarde? ¿Salado o dulce? Asado, picadita, asado. Pizza. Salado podría ser, Adri. ¿A las 4 de la tarde? Salado, salado. Salado también. Un sacuchito de mortadela y mate, va. Yo soy muy gas y casera. Qué rico, mortadela con mate, me gustó. Es una, me gustó. Es la hora de... Bueno, estaremos comiendo ya. Escuchá, un abrazo grande, Adri. Un abrazo, yo le digo. Puedo pedir un brownie, para mí no me corte, así, no me... No, no, un brownie. Déjelo, déjelo ser. Un brownie quiere. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para el sábado gestionar ahí, para una merienda. Gracias, Adri, como siempre, un abrazo. Lo vemos. Allí estaba. Bueno, ahí cambiamos las cábalas. Está bueno, está bueno. Yo lo veo en casa. Vamos a... Obviamente no deje de verlo acá, por la pantalla de la Televisión Pública Fueguina. Aquí todos los partidos, la previa partido y el postpartido también. Rápidamente vamos con Noticias en un minuto. Lo más destacado en el ámbito nacional e internacional, presentamos aquí en un minuto. Y en nuestro país, Quirós se lanzó como candidato a jefe de gobierno. Recordemos, actualmente es ministro de Salud. Exactamente, de Cava. Hablamos de Venezuela. Irán traficó oro desde Venezuela para financiar operaciones de Hezbollah en Medio Oriente. Por otra parte, en nuestro país, el gobierno prometió 2.000 millones de pesos para las provincias del Norte Grande. Viajamos a Brasil y hay alerta por crecimientos de casos graves en COVID. Ya están pidiendo en las aerolíneas de Brasil, las principales, el uso obligatorio de barbijo. En nuestro país, el senador Luis Juez denunció penalmente a Cristina Kirchner. Y cerrando con este segmento de noticias, hablamos de Catar. Batalla campal entre hinchas argentinos y mexicanos. Tensión. Ale, te hago una recomendación a vos y a todos aquellos que todavía están a tiempo de contratar el servicio de Super Canal, Super Conectados, puntuario 0810-222-2323. Es el teléfono para comunicarse y contratar este servicio. Vas a ver todos los partidos del Mundial, como lo venís haciendo hasta ahora, 4 segundos antes. Qué bueno. O sea, que yo me voy a entrar antes y se hacen los goles argentinos. Eso está bueno. Por supuesto. ¿Qué más? Bien. ¿Ya terminó la recomendación? Ya terminé. Ah, muy bien. Vamos a pasar al lado de la belleza. A ver. Por supuesto, Marón Distribuidora tiene todos los productos que necesitas, toda la cosmética internacional y la belleza para todos los productos que necesitas, para tanto distribuirlos, ir a comprarlos, perfumería, todos los artículos internacionales en San Martín 340. Y también, si querés ser profesional, tu lugar es Hidraetro Institut, Gobernador Paz 116. Todas las carreras, maquillaje, masaje, manicura. Si querés aprender, tenés que ir a Hidraetro Institut. Pausa y ya venimos con más información. Nuevo convenio marco que se ha firmado entre el Instituto Juguino de Turismo, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Todo esto en pos de mejorar la calidad en cuanto a materia laboral para recibir el turismo, tanto nacional como internacional. Exactamente, el ITIEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia, también la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, colaboran en este convenio marco también para tener en cuenta la proyección turística, entes turísticos que participan, instituciones. Es muy importante también, de cara a lo que se viene para la próxima temporada, ir también regulando lo que ya resta de este 2022 y 2023. Dialogamos con Dante Kerciali, presidente del InfoTour. Se firmó un convenio marco entre los tres municipios de la provincia, el IPIEC, que es el Instituto de Estadística y Censos, y la Universidad de Tierra del Fuego. Este es un convenio marco de trabajo que ya se vienen haciendo, pero esto le da justamente el marco organizativo para seguir creciendo en la importancia que tiene el sistema estadístico en nuestra provincia y en particular para la actividad turística y que tiene que estar de alguna manera amalgamado y tiene que tener un hilo conductor en todos los lugares de nuestra provincia y de ahí la importancia de que se hayan sumado los tres municipios y también de tener la pata académica. Algo fundamental es la participación a partir de ahora de la universidad también, buscando generar mayor información, generar mayor sustento de los datos que tenemos, organizarlos y que eso también nos sirva para seguir creciendo, ver el rumbo que tenemos que marcar en cuanto al desarrollo turístico y el impacto que genera en la economía de nuestra provincia. Justamente ese es el nivel de importancia, las herramientas necesarias para la continuidad del progreso en cuanto al turismo, herramienta fundamental de la provincia. Herramienta fundamental, somos un destino turístico, la provincia tiene mucho para crecer, la actividad económica que genera y bueno, esto viene a consolidar ese trabajo que se viene haciendo. No nos tenemos que olvidar que hace un par de meses atrás se empezó a llevar adelante la cuenta satélite de turismo, como primera provincia que instrumentó ese sistema, que es la base sólida para tener datos duros que nos permitan avanzar hacia algún rumbo en particular con respecto al desarrollo turístico y poder tener información concreta para aquellos inversores o aquellos desarrollos económicos que se vienen a desarrollar en nuestra provincia. Más información y vamos a hablar precisamente de lo que tiene que ver con un aniversario de una cooperativa emblemática aquí de la ciudad de Ushuaia que está relacionada al transporte. Cooperativa que estuvo trabajando también durante la pandemia y unas personas que decidieron unirse quedándose sin trabajo y la posibilidad de generar más fuentes de trabajo. 27 años en un aniversario especial para ellos y aquí los festejos. 27 años de que nuestra institución está trabajando en la ciudad de Ushuaia. Algo impensado para socios fundadores que estuvieron justamente este aniversario pasado que estuvimos haciendo la celebración aquí en la institución. La verdad que ni ellos lo podían creer. ¿Cómo ha sido el crecimiento en estos últimos años y cuál ha sido el mayor inconveniente que han tenido? No, el crecimiento, bueno, a la vista está, ¿no? Tenemos nuestras instalaciones propias, contamos con taller, un servicio de lavadero, después de eso, bueno, se le prohíbe a los socios todo lo que es los insumos para los vehículos, o sea que el desarrollo y el crecimiento impresionante, o sea, impresionante. No hay forma de que uno mismo por sí solo pueda crecer de esa forma que se ha crecido, ¿no? Por eso nosotros apostamos mucho a lo que es el cooperativismo, en ese sentido. ¿Y en cuanto a los inconvenientes que ha tenido en estos últimos tiempos, más allá de la pandemia? Inconveniente es lo que arrastra a todo el mundo, ¿no? La situación socioeconómica en estos últimos tiempos, más allá de todo con la inflación nacional y atravesando la pandemia que se atravesó, fueron momentos difíciles para nosotros como para toda la comunidad, como para todo el mundo, ¿no? Que fue de público conocimiento y eso te trae a un atraso. Pero bueno, gracias a Dios la supimos llevar y la venimos llevando, siempre con trabajo y esfuerzo y metiéndole para adelante, ¿viste? No bajando los brazos nunca, ¿viste? Porque esto es algo que depende de nosotros mismos y somos nosotros mismos los que tenemos que salir adelante, ¿me entendés? Siempre mirando hacia el futuro, hacia adelante. Tal cual, siempre mirando para adelante, siempre encontrás alguna traba, algún inconveniente, siempre hay algo que te hace como perder el tiempo. Nosotros no nos detenemos y la idea es seguir creciendo y avanzando, ¿no? Actividades para este fin de semana, más específicamente para chicos y docentes, ¿no? Actividades están relacionadas con la música, con el canto, el coro, pero además también con la expresión corporal y la posibilidad de desinhibirse y también, ¿por qué no, cubiarse la garganta? Exactamente, esto está orientado para los más pequeños, un taller de coro que se va a llevar adelante en la Escuela Número 30, Ollovia, de la ciudad de Ushuaia. Una actividad dependiente precisamente del coro, pero de Tucumán, que viene aquí a la provincia de Tierra del Fuego. Realmente por la coordinación de la modalidad artística de la provincia de Tierra del Fuego a realizar dos actividades. Una que es un taller para niños y jóvenes entre 6 y 14 años que se va a hacer el viernes 25 entre las 13.30 y las 15.30 en la Escuela 30. Y a la mañana nos vamos a encontrar también con una charla destinada a docentes, docentes de música, directores de coro y aquellas personas interesadas en iniciarse en el canto coral Infanto Juvenil. Yo creo que es interesante la posibilidad de que los docentes puedan animarse a trabajar la voz con los niños en el aula. Muchas veces la palabra coro intimida al docente de educación musical y cree que tiene que hacer una actividad diferenciada. Y en realidad no. Lo mejor que puedo hacer en la escuela es enseñarles a cantar a los chicos. Después cantar, tocar, cantar y bailar, cantar y moverse. O sea, toda una serie de actividades, pero enseñar a cantar porque las canciones son el eje vertebrador para que el chico aprenda música en la escuela. Así que bueno, esa va a ser una de las temáticas importantes de abordar para que... Yo siempre digo, un coro en cada escuela es fundamental. Y en todos los lugares del país sería maravilloso que tengamos un coro en cada escuela. Y así vamos a tener, como nos decimos en nuestra provincia, a todos los changuitos cantando, que es lo mejor que uno puede hacer cuando enseña música en la escuela. Hacia eso va a ir mi charla. Está convocado para todos los niños de las escuelas, yo creo que públicas, privadas, y toda aquella persona que quiera pasar una tardecita, ¿no? Aprendiendo canciones, juegos y aprendiendo a cantar y después presentarse en un concierto, que eso es lo más lindo, porque a los chicos les enseñamos durante toda la tarde diferentes juegos, canciones y demás y que después se presentan en un concierto. Precisamente lo que tiene que ver, que está relacionado precisamente con... Con la ciencia. Con la ciencia, lo audiovisual y una campaña importante que se ha realizado para conocer el canal de Beagle y también su actividad pesquera. Pero acá confluyen muchos actores. El CADIC, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, bueno, productoras audiovisuales. Es realmente muy importante. Así es. El Beagle y sus dos naciones, esta producción audiovisual que fue premiada también a nivel nacional, representa el trabajo y la unión y el trabajo mancomunado de científicos, tanto Argentina como Chile. Y aquí el resultado. Hablamos con el director del CADIC, con Gustavo Ferreira. Fue un éxito total desde el punto de vista científico, social también, financiada por el gobierno argentino, por el Ministerio de Ciencia y Técnica, también por la Fundación Príncipe Alberto de Mónaga, con parte, por el CONICET, obviamente, y por tres universidades chilenas. Pero la mayor parte del presupuesto de la campaña en sí vino del lado argentino, en colaboración con, sobre todo con un centro de la Universidad Austral, que se llama el Centro Ideal, que es un centro que estudia, de estudio de altas latitudes, de investigaciones en ecología de altas latitudes. Y acá el liderazgo del CONICET, a través del CADIC, y el Instituto Nacional de Investigación y Pesca, Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Agricultura, Ganadía y Pesca. Una película documental que encierra muchos aspectos, ¿verdad? Sí, sí, abarca desde los orígenes del canal Beagle, o sea, geológicos, glasiológicos, pasando por toda la parte cultural de las culturas ancestrales de acá, se hace una revisión de eso, y se cae al final en la casi guerra que tuvimos con Chile, mostrando, hay algunas imágenes de eso, y testimonios de la población también, que eso es muy importante, tanto del lado chileno como del lado argentino. Hicieron entrevistas en Puerto Williams, acá en Ushuaia, y se cae en esa situación, y después se muestra esta campaña como una superación, como un hecho superador de los problemas que tuvimos en el pasado con nuestro hermano país de Chile, y bueno, trabajando en conjunto en un ecosistema que es único, porque acá no hay fronteras para lo que es la parte científica, y menos para lo que es el ecosistema en el que estamos insertos, así que bueno, con resultados muy buenos desde el punto de vista científico que están siendo en proceso de publicación en este momento, así que muy contento con eso. Bueno, ahí es justamente el orgullo, porque tuvo mucho que ver lo que es el GADIC con ISEP. Y el GADIC fue la institución que organizó del lado argentino esto, fue la institución líder, y del lado chileno fue el centro este que les mencionaba recién ideal, que trabajó con investigadores de la Universidad también de Concepción y de Magallanes, así que fue algo integral. Y lo interesante de todo esto, bueno, que acaba de recibir un premio, el premio, el mejor audiovisual del premio de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, es un premio, una distinción muy importante, porque entraron en la competencia 80 presentaciones, y ahí, bueno, esta quedó primera, así que estamos muy contentos. Una importante recomendación, Exo, para todos, tiene que ver con Hoteles del Fin del Mundo, y esta maravillosa vista que te ofrece al abrir esta ventana, hermosa vista de la ciudad, una postal, podríamos decir, desde San Martín, 1355 Hoteles del Fin del Mundo, te invita a que lo puedas ver allí, cómodo en sus instalaciones, y disfrutar. Muy bien, acompañada. También, claro, sí. Grupo Feino, pantallas gigantes LED ubicadas en esquinas estratégicas de la ciudad de Ushuaia, estamos hablando de Don Bosco Meipú, Onas y Mayales, para poder promocionar su producto, para que cientos y miles de peatones y vehículos pasen, y vean ahí su marca, imagínate ahí la marca gigante, lo podés ver en las pantallas, que tiene Grupo Feino para vos, podés averiguar presupuesto a través de sus redes sociales. También, otra recomendación tiene que ver con lavadero espuma desde Piedra Buena, 418, que deja el costo impecable como un nuevo cero kilómetro, lo llevas al lavadero, lo podés lavar vos mismo con equipamiento de lavadero, o personal de lavadero espuma, te ayuda a dejarlo impecable. Como siempre, lavadero espuma acompañándonos, el móvil del noticiero está... Ya lavó su auto, ¿no? Impecable. No, ahora termina, no te lo llevo. Guarda con el viento igual. No, no, por supuesto. Pausa y ya venimos. Otra cosa más. La argentinidad. Al palo. La argentinidad. Al palo. Gigantes como el Opelico, campeones de fútbol, boxeo y coqueía. Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordero. Seguimos con más información, Ale, pero en este caso, nuestro corresponsal de exteriores, el señor Esteban Parubel. Paro, querido, buenas tardes. Buenas tardes. Paro, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Excelente. ¿Cómo va tu jornada laboral por allí? Hoy con resultados de distintos partidos. Estamos acá ya a la espera de lo que va a ser el cierre de los equipos sudamericanos. Se espera en breve que juegue Brasil y con esto cierra la jornada. Ya cierra la primera fecha para todos los grupos. Estamos acá en el centro, como siempre, en el centro de prensa, en el Lusay. Mirá, ahí les muestro un poquitito como para ambientar un poco la situación. Aquí estamos, a la espera de lo que va a ser la presentación de Brasil. Qué lindo trabajar en ese ambiente, ¿no? Periodista de distintos países. Paro, ¿tuviste ahí la posibilidad de hablar con otro? ¿Dialogar en inglés, por lo menos? Sí, estuvimos charlando con todos. A ver, venimos de lo que fue la presentación reciente de Uruguay, la presentación del conjunto de Diego Alonso, que finalmente terminó igualando, terminó empatando 0 a 0, y que, en este caso, fue otro de los resultados sorpresivos. Se esperaba una victoria, se esperaba un arranque de otra manera del conjunto de Uruguay. Bueno, terminó siendo empate. ¿Qué nos puede decir rápidamente? Tema selección, entrenamiento, cambios, cuestiones de último momento. Dale. Bueno, ahí ya volvemos. Ahí comparó el volvimos a ir. Vamos a un corte. Una breve pausa. Solucionadas cuestiones técnicas. Vamos nuevamente con vos, Esteban Parabel. Dale, dale, paro. ¿Nos escuchás? Bueno, ahí ya está. No, listo, ahí está. Le mandamos un abrazo grande. Está trabajando Paro. Vamos a estar, después seguramente, va a estar saliendo en los otros programas también, pero tenemos que hablar, Ale, sobre lo que se viene para este fin de semana. Y atención, y a no asustarse, ¿no? De lo que va a suceder aquí, un simulacro de gran magnitud en nuestra ciudad. Exactamente. En el marco de este simulacro se ha realizado también una importante jornada que se está llevando adelante en el gimnasio Petrina de la ciudad de Ushuaia, jornada de emergencia. Emergencia sanitaria, donde están involucrados distintos actores. Vamos a compartir la palabra de la doctora Laura Boda. Este año ya somos 250 inscriptos. Apuntamos a esto, a calidad en emergencia. A programar la emergencia. No esperemos que las cosas pasen para que nosotros podamos actuar. Apuntemos al diálogo, a la capacitación. Más que feliz de la convocatoria que tuvimos y de poder generar este espacio, que ya creo que va a quedar instaurado en la provincia, de capacitación y diálogo. Este año contamos, por suerte, con el apoyo de Nación, vino los chicos de Dinesa, que para mí es un honor tenerlos acá. En la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias es muy importante estar acá acompañándolos. Y felicitar a las autoridades por la organización. Sabemos que es difícil organizar unas jornadas, y más con tanto público como el de hoy. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, nuestra ministra nos ha propuesto trabajar en forma regional. Realmente lo que uno habla a veces de ser federales, ser federales en serio, y estar en cada una de las provincias trabajando y acompañando, no solamente la formación, sino también la planificación de emergencias. Ahora, el 6 y el 7 de diciembre, tenemos un encuentro de directores de emergencias en el cual vamos a trabajar eso. Cómo trabajamos al futuro, cómo planificamos nuestro 2023 para prepararnos ante cualquier situación de emergencias o desastres. Es muy importante que la provincia de Tierra del Fuego tenga una dirección de emergencias, que esa dirección de emergencias ya haya tomado decisiones y reglamentaciones y leyes para mejorar la calidad de la atención de emergencias, que sabemos que es un trabajo de día a día. Y también, como les decía yo recién, felicitarlos porque nos parece que el trabajo en la pandemia ha sido muy duro. Sabemos que para esta región es mucho más compleja que para otras que tienen más facilidad de acceso, más facilidad de recursos, más facilidad de personal. Y sabemos lo que costó el no tener aviones, el no tener comunicación, y la provincia ha hecho un esfuerzo grandísimo y lo demuestran los números, no necesariamente lo tengo que decir yo, frente a la pandemia. Bueno, ahora nos toca esto, el objetivo de este encuentro es no solamente intercambiar conocimientos, porque nosotros creemos que todos aprendemos de todos, ninguno tiene nada dado por hecho, sino que es un intercambio de experiencias y es a lo que apuntamos, a tratar de intercambiar experiencias, de planificar, de evaluar lo que nos pasó y los eventos adversos que nos pueden pasar a futuro y cómo mejor los podemos responder. Y por supuesto tenemos la comunicación con Esteban Parobel. Te escuchamos atentamente lo que va a ocurrir esta tarde, 4 de la tarde, con el partido donde estará involucrado Brasil. Así es, bueno, lo que le venía diciendo justamente, chicos, la presencia de Brasil que va a estar cerrando de esta manera la primera fecha de todos los grupos, la presencia en este caso de Brasil ante Serbia, que de esta manera tendrá ya la fecha cerrada. A ver, recién acaba de jugar Uruguay, fue empate para el conjunto de Diego Alonso ante Corea del Sur, de esta manera con este resultado, y el de Portugal ante Ghana, que también marcha de la misma manera. Bueno, ya se empieza a encaminar el cierre mismo para lo que va a ser la primera fecha de este Mundial de Qatar 2022. Nuestra selección espera por el día sábado para poder ir en busca de esa victoria deseada ante México, que les permite de esta manera seguir soñando, ir en busca de la clasificación, luego ante Polonia. Hoy entrenó, lo hizo a puertas cerradas, de hecho, en estos momentos está cerrando ya el entrenamiento. Lo hizo a la tarde de aquí de Qatar, desde las 18 horas, para que todos tengan una idea, 12 horas de la Argentina. Se espera mañana contacto con la prensa para Scaloni y uno de los jugadores del plantel. Ahí se confirmaría ya luego por la tarde en el último entrenamiento si va a haber modificaciones o no con lo que respecta al equipo que se presentó justamente ante Arabia Saudita después de ese baldazo de agua fría. Se habla de tres cambios mínimos. Uno en la defensa, que sería el central Cuti Romero, el que dejaría su lugar para Alessandro Martínez. En la mitad de la cancha, el ingreso de Enzo Fernández. Y habrá que ver si dispone el ingreso también de Macarister o no para, de esta manera, las tres variantes. Se habla además que Scaloni podría modificar los laterales. Al menos el ingreso del huevo a cuña, que fue positivo, ver si se da el ingreso para justamente enfrentar a México, ubicarse en la banda izquierda y que de esta manera la Argentina tenga mayor proyección de ataque. Algo que no tuvo con Tagliafico en el partido pasado. Paro, querido, un abrazo grande. Vamos a Argentina este sábado. Abrazo, cuídate. Abrazo grande. Allí está Esteban Parubel desde Catar. Un abrazo a nuestro amigo y periodista. Gran laburo está haciendo Paroba, querido. Alguien, no tenemos más tiempo. Redes sociales, siempre infórmense por ahí. Exacto. Arroba TVPF Noticias, Televisión Pública Noticias, Facebook e Instagram. Y el sábado alentamos a la Argentina en la selección a partir de las 4 de la tarde. Así es. En nuestro punto de aliento o en el lugar que elijas de Cábala. Buen fin de semana largo para todos. Nos vemos el lunes. Recuerden, lunes 11 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.